Revisando otras informaciones queremos indicarles que hubo un hombre que se hizo pasar por diputado y esta fue más de 20 personas, imagínense. Según relataron las víctimas de Ruperto Peñaranda, quien se hizo pasar por diputado del Beni, habría ofrecido avales en instituciones públicas a cambio de que se le cancele sumas de dinero, como en el caso de esa señora, que ocultando su identidad nos contó su situación. Siempre nos decía que había otras personas que tenían contactos, levantaban nombres de diputados y senadores que están en cargo actualmente, y alguna vez nos llevó a incluso alguna reunión con otras personas que eran empresarios extranjeros. Es así que nosotros confiamos en que esta persona tenía algún tipo de contactos y le dimos el dinero. ¿Usted cuánto le dio a esa persona? 2.500 bolivianos. Otro de los casos es de este joven, a quien le habría ofrecido un trabajo en la aduana con un sueldo de 8.000 bolivianos. Me decía que hay un trabajo para la mano derecha del director general de aduana de Tambo Quemado, entonces me decía que tenía que dar 2.000 dólares para poder ingresar, era como una garantía que se tenía que dar. Entonces, por eso es que yo me animé para el trabajo. Primero le di 1.000 dólares y después me volvió a llamar, insistí para el otro 1.000 dólares. Me dijo, cuando yo te dé el contrato, me cancelarás los otros 1.000 dólares. Este contrato además llevaba la firma de la presidenta de la aduana nacional, Marlene Ardaya. Ruperto Peñaranda, quien luego de realizar la transacción y entregar documentos falsificados a las víctimas, se daba la fuga e incluso cambiaba de número de celular. Esta persona fue capturada el día domingo por algunos de los afectados, quienes incluso tuvieron que hacerle un seguimiento para dar con su paradero. Entonces, nosotros fuimos a su domicilio, nos enteramos que estaba pasando un preste y lo fuimos a ubicar en el local. Entonces, lo ubicamos en el local, lo llevamos al módulo policial, del módulo policial nos remitieron a la FEC-CC. El nombre que utilizaba esta persona era Rubén Peña y se presentaba como diputado, asegurando tener contactos en el Estado. Actualmente ya cuenta con una imputación formal por los delitos de falsedad material, estafa a víctimas múltiples y otros. La audiencia cautelar de Peñaranda está prevista para este martes.